Los habitantes de Don Matías están acampando en la institución educativa Río Grande como rechazo a la demolición de esta infraestructura. Las autoridades aseguran que allí se construirá un peaje y la comunidad asegura que no se moverá de esta institución educativa a menos que la demolición sea para construir una nueva. Resumen en nuestro panorama informativo. Las autoridades aseguran que ya identificaron a los fleteros que fueron grabados por ciudadanos mientras robaban a dos conductores en puntos diferentes del nororiente de Medellín. Unos indicios reales con las placas de las motos y alguna persona identificada y es una organización criminal. Colombia se ubicó en el cuarto lugar de países exportadores de banano después de Ecuador, Costa Rica y Guatemala. La Asociación de Bananeros cerró el 2018 con una producción de 101,4 millones de cajas de banano, un crecimiento del 3,52% frente a 2017. Sin embargo, el 2019 comenzó con varias dificultades. En estos primeros meses del año llevamos menos de 1.500.000 cajas exportadas si comparamos el año 2019 con el anterior, el 2018. Eso es efecto del fenómeno del cambio climático. Hoy se realizó la rendición de cuentas en la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos sentimos muy orgullosos que comparando las cifras del 2017 al 2018 aumentamos los aportes en becas, subsidios y descuentos en un 15%. La acreditación de alta calidad de los programas de medicina y odontología fue uno de los principales logros. Gracias por ver el video.